Comunidad Radio, toda música. Empieza ya a calentar motores para lo que será una gran fiesta de todos los capitalinos en materia de deporte. Es un honor y un gusto compartir con todos ustedes el lanzamiento del programa de comunicación de la Fórmula Ciudad de México que engloba todos los esfuerzos que lleva a cabo el gobierno de Miguel Ángel Mancera para la organización de la Fórmula 1, el Gran Premio de México 2015. En el marco de este evento y alineados a un objetivo de incentivar al turismo deportivo en la Ciudad de México, el gobierno capitalino, en colaboración con la iniciativa privada, organiza este gran festival F1 Pan-Zona de la Ciudad de México aquí en este gran emblemático bosque de Chapultepec que permitirá a los capitalinos y a los visitantes de nuestra metrópoli experimentar la velocidad y adrenalina de la Fórmula 1. Esperamos aquí la visita de 100.000 personas en este sitio, una derrama superior a los 20 millones de pesos de todos los souvenirs y todas las actividades que se van a llevar a cabo. Será una gran fiesta. F1 Zona Ciudad de México tiene como objetivo socializar la Fórmula 1 y llevar la experiencia a un mayor número de personas a través de distintas actividades relacionadas con el automovilismo, como la transmisión en efectivo de vivo de la carrera que está en pantallas gigantes, como se ha dado a conocer, simuladores, también firma de autógrafos, va a haber gocars, venta de souvenirs, playeras, gorras, lladeros, están demandadas en estas épocas, en estos grandes espectáculos de atractivos. Sin duda alguna, la Fórmula 1 FAN Zona de la Ciudad de México será un importante escaparate que contribuirá de manera significativa al posicionamiento de la Ciudad de México como la gran capital del deporte a nivel nacional e internacional, que se suba también a los esfuerzos del jefe de gobierno en materia de gastronomía, cultura, moda y turismo. A lo largo de estos tres días de que durará este gran festival, se estima, como ya lo dije, la presencia de 100 mil asistentes con buenas derramas. Cabe señalar que cambiando de tema, todo el 56% del total del boletaje vendido para la Fórmula 1 del Gran Premio de la Ciudad de México en el 2015, ya fue adquirido ese 56% por visitantes nacionales y extranjeros, lo que da una idea del interés que genera este tipo de eventos para beneficio de la urbe capitalina. Este tipo de acontecimientos deportivos fortalecen el crecimiento de la actividad turística de la Ciudad de México, que tan solo al cierre del 2014 registró cifras adentadoras y que se estima habrá de concluir el presente año con una cifra de mejores.